Hola amigos, bienvenidos a otro video En este video les voy a hacer un bike check de mi bici Bueno, vamos a empezar por la parte de arriba de mi bicicleta Es una caña Demolution Tengo unos grips Federal también Son bastante cómodos, gruesitos Me gusta mucho Un timón Federal Steve Churchill También es bastante cómodo para montar Unas cajas Optimus Que por cierto toca cambiarlas Tengo también un tenedor R25 Que hace poco lo compré Es muy chévere para montar con él Y tengo un P-WU en la parte de adelante Un protector para la manzana es Billy Watt Es una marca colombiana Una manzana Optimus Que por cierto es muy buena Se lo recomiendo, es una de las mejores manzanas Tengo una coraza Shadow Creeper Y un ring que la verdad me lo compré de segunda Me lo vendieron como un Optimus Pero la verdad es como un Eclat Tengo un marco Optimus Que por cierto pronto lo cambiaré No sé cuál compré de mí Dime sugerencias en la descripción Tengo una silla Federal Que pues hace poco la cambié Tenía unas chanditas Una Federal Pero esa estaba toda rosa El poste también es Federal Los pedales son unos Shaw Que por cierto yo les hice esto Para que no se deslizaran ya de los pies Si quieren que les haga un video Y cómo hacer eso Tengo unas bielas Optimus Un plato GW Que por cierto también ya está para cambio Está muy mal de dientes Una cadena Talorder Y un cassette Federal también Que por cierto me gusta mucho Viene con los protectores Se los recomiendo Es muy bueno Y es de calle Una llanta Tengo una llanta Fit Que por cierto acá la abrí Miren Le hice un arreglo Si quieren que les muestre Cómo hago un arreglo de estos Dejenlo en la descripción Tengo un Un peg en la parte de atrás En la parte de atrás Tengo un peg No me acuerdo que marco a él Y tengo un aro Optimus En la parte de atrás Y listo Este sería el Bike Check Bueno y este fue todo el video Si quieren que siga más Que nos apoyen Con un like Siganme en mis redes sociales Y gracias por ver el video Gracias por ver el video